Que debemos ir perfeccionando, ir perfeccionando y dejando de lado la burocracia y dejando de lado las alcabalas y dejando de lado la ineficiencia y hacer una alianza productiva. Escúchese bien y entiéndase y hágase, que es lo más importante, una alianza productiva por Venezuela con todos los sectores que quieran trabajar del empresariado nacional. Todos los sectores, una alianza de trabajo. Por eso creo, está aquí a mi lado el vicepresidente económico y ministro de finanzas, gran ministro de finanzas, nuestro compañero general. Quien ha asumido Rodolfo Marco Torres, bueno, por la calle del medio, pero además, además vicepresidente de economía. Bueno, es presidente del Banco de Venezuela, primer banco del país en todos los sentidos. Además, es ministro plenipotenciario para la región central del país. Y dado el éxito de esta Expo Aragua como mecanismo de encuentro, de trabajo, de identificación de proyectos, y además de identificación de puntos de encuentro donde hacer la alianza financiera, crediticia, tecnológica, comercial, para el mercado nacional y para el mercado internacional, dado el éxito de este método de trabajo de la Expo Aragua, yo le he dicho que de manera inmediata, como vicepresidente económico, pero sobre todo como ministro plenipotenciario, procedamos de inmediato a organizar exposiciones de carácter económico productivo en todos los estados del centro del país, empezando por el Estado Carabobo, Expo Carabobo de manera inmediata. Expo Miranda y así el resto del país como metodología de trabajo, el encuentro para mostraros lo que somos y además el encuentro para aliarnos en el trabajo.